Hola. Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¿Por qué me cuesta tanto decir eso? Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¿No es tan difícil? Cada vez se me traba la lengua. Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy quiero hablar de mi otra vida. La mayoría del tiempo yo lo paso escribiendo libros, haciendo podcasts, manejando Lightspeed Spanish, Lightspeed English. Es mi trabajo. No, es mi pasatiempo, que es mi trabajo. ¿Vale? Sin embargo, a jornada parcial también trabajo de terapeuta. Y yo practico la terapia con la gente, la gente con problemas, básicamente. Empecé a practicar la terapia porque yo tenía muchísimos problemas, pero muchísisísimos. ¿Por qué? Porque yo había... me había criado en una familia que era... éramos testigos de Jehová. ¿Vale? Nací en esa religión, en esa religión. Viví veinte años con mi familia, con mi padre, y yo era testigo de Jehová. Luego, con veinte años, dejé de serlo. No pude más. Yo sabía que no era la fe para mí. Simplemente no podía vivir con tantas restricciones. Entonces yo salí de esa fe. Pero me dejó como una cicatriz enorme en mi alma. Yo salí con muchos problemas. Problemas de autoestima, problemas de autovalor, con muchos problemas. Encima, yo pensaba que iba a morir dentro de cinco años. ¿Sí? Porque siempre hablan del fin del mundo, los testigos de Jehová. Y lo creía. Lo creía a cien por cien. Entonces yo salí pensando que iba a morir. Entonces empecé a vivir una vida extrema. Una vida de todo. Bueno, entonces todo tiene como un coste, ¿no? Y con más o menos unos treinta años, treinta, sí, con treinta años, yo sabía que la vida no iba bien y que yo iba mal, ¿sabes? Entonces lo que empecé fue como un viaje, una investigación del mundo de la terapia y también de la religión. Yo quería una, quería una buena fe. No quería esa fe tan terrible, tan horrible, ¿vale? Yo quería algo que me me hiciera feliz. Pero sabía que tenía que arreglarme la mente porque yo estaba mal, estaba mal y trataba mal a gente y me trataba mal a mí porque pensaba que no valía. Bueno, total que yo hice, empecé con afirmaciones, las afirmaciones, porque la única cosa que me iba bien era mi trabajo. Yo iba muy bien en mi trabajo, mi relación fatal, fatal, todo fatal, menos mi trabajo y mi salud también. Entonces empecé con afirmaciones, las afirmaciones y fue como un, ah, entonces ¿de verdad yo puedo cambiarme de mente o de creencias, ideas, de ideas? Y empecé allí. Luego hacía otras cosas. Me apunté a un curso de BNL, NLP, que es la programación neurolingüística. Y ese curso me cambió la vida porque para aprender los procesos tú tienes que hacerlos y tienes que ayudar a los demás, a las demás personas y también ellos te ayudan a ti. Entonces hice unos cambios muy, muy, muy fuertes. Fue, en ese momento fue la mejor experiencia de mi vida. Y cambié. Mucho. Luego ya tenía como obsesión con la terapia porque yo quería ayudar a la gente. Es que me encanta, me encanta. Y cuando yo veo a una persona con problemas, mi primer instinto es ayudarlo. Yo quiero, yo tengo herramientas, yo sé ayudar a la gente. Entonces es como una necesidad para mí. Yo tengo que hacerlo. Pues también empecé un curso curso de la hipnosis. Y ese curso fue, ay, como me encantó. Porque la hipnosis es como para ayudarte, para cambiarte, para arreglar tus problemas. La hipnosis es fenomenal. Las cosas que puedes hacer con la hipnosis son increíbles. Entonces hice eso. Pero solamente aprendí una forma, aprendí una forma de la hipnosis que es, que se llama, de Ericsson. Después de eso empecé a aprender de todo, de todo, de lo que se llama EMI, que es Eye Movement Integration, EFT, Emotional Freedom Therapy, que es lo de Tapping. Luego, como muchas otras cosas. Y luego la hipnosis de la calle, la hipnosis rápida. Y luego, en el último curso, he asistido a un curso de lo que se llama Havening. Y Havening es, es otra manera de ayudar a la gente con trauma, con dolor, con todo. Y es, 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 es un, es, realmente funciona así de hacer eso con el cuerpo aquí. Y luego trabajar con, con los problemas. Y fui a ese curso. Ya sabía usar Havening. Pero fui al curso y durante la, la, la práctica, yo trabajé con las últimas cosas que tenía. Los últimos problemas como profundo, profundos que tenía. Y tuve una experiencia, una experiencia tan fuerte. Lloré durante media hora. Y, y mientras la mujer trabajaba conmigo, casi me, me caí de, de la silla. Era una experiencia tan fuerte. Y después de esa experiencia, yo salí como otra persona. Como una, yo estaba nuevo. Porque había, porque había podido dejar la última parte de, 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 de mis problemas de antes, de, de cuando era niño en esa religión. Y fue, fue un momento de, de paz total. Fue duro, eh. Fue duro, eh. La experiencia. Fue dura. Porque, porque, porque tuve que pasar por muchos niveles de, de emociones terribles. Pero, fue como una limpieza total. Sí. Un lavado de, de cerebro. Y después he podido hacer cosas que antes no, no, no podía hacer. Con mi familia y, y eso. Y eso. Entonces, ha sido una experiencia súper buena. De verdad, de tener esa, esa habilidad de ayudar a la gente. Para mí es, 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 no tiene precio. Entonces, ¿por qué os cuento esto? ¿Por qué? Quiero decir que, mira, yo creo. Pero, según mi experiencia, que todos tenemos problemas que resolver. Eh, falta de confianza, la, la autoestima baja, fobias, lo que sea. Realmente no importa. Todos tenemos algo. Y vale la pena arreglarlo. No tiene sentido pasar toda la vida con ese problema. Cuando sí se puede arreglar. A veces con una sesión, a veces con tres. Pero, no tiene sentido aguantar los problemas. Cuando podemos arreglarlos. Y hay muchos, muchos terapeutas buenos allí. ¿Sí? Entonces, si queréis consejos o ideas o lo que sea, estoy aquí disponible a contestar lo que sea. ¿Vale? O ayudar con lo que sea. Bueno, entonces, algo diferente esta vez de la terapia. Hasta luego chicos. Adiós.